La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Acercarnos más a Él que necesitamos para poder entonces irnos santificando Y sobre todo también perfeccionando en nuestra vida humana Nosotros los seres humanos, los cristianos, los creyentes Necesitamos esta gracia porque es una gracia que nos va fortaleciendo Y al mismo tiempo pues nos ayuda a cumplir los mandamientos En este favor de Dios, en este don gratuito que Dios nos otorga Nosotros también entonces tenemos la capacidad de vencer las tentaciones De no ser perezoso en la oración, en las prácticas De todas las manifestaciones populares que nosotros hacemos de fe Y en esto está y consiste también entonces cumplir los mandamientos Precisamente en eso nos ayuda la gracia divina Dios viene en nuestro auxilio como dice el apóstol Pablo Él pone gemidos inefables en nuestro interior El Espíritu Santo que ya poseemos por el bautismo y la confirmación Entonces viene de una forma abierta, de una forma dinámica De una forma clara, constante y precisa a ayudarnos Y colabora con nosotros entonces en esta gracia santificante y santificadora Para poder alcanzar lo que es la salvación Y esta salvación viene precisamente como un favor Y como algo gratuito que nos da nuestro Padre Dios En nombre de Cristo Jesús el Señor De manera que nosotros poniendo de nuestra parte En este tiempo de cuaresma Necesitamos tener una apertura interna Tener una disposición interna y también a lo externo Para que Dios se mueva en nosotros Para que Dios realice toda su obra salvífica y santificadora En toda nuestra persona Dejando a Dios actuar y dejando a Dios ser Dios No amarrarlo, no atarlo Sino que de una forma sencilla En la manera en que usted comprenda y entienda Deba hacerlo, ya sea desde su casa Desde el trabajo, desde los estudios Desde la iglesia, en fin En el lugar donde usted se encuentra En la circunstancia y realidad en la que usted se desarrolla Desde ahí, tenga una apertura Convide a Dios en este tiempo Acerca a Dios a su vida Déjelo participar en su vida Déjelo actuar en su vida Y deje que dirija a él su vida No vayamos otra vez como el paciente al médico Diciéndole y sugiriéndole al médico Cómo debe hacer las cosas No, dejemos que el médico por excelencia Que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo Actúe con nosotros Que somos sus pacientes favoritos y predilectos Para que entonces se cumpla Y se manifieste lo que es la gracia divina En el amor de Dios Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!